Porque la gente que está conectada con nosotros a través de las redes sociales está diciendo que pues Jacob y yo nos parecemos mucho. Sí, claro. Entonces hay un split por ahí para ver. A ver. Vamos a ver el split, miren nada más. Es ahorita, yo creo que también nos parecemos así. Oye, son igualitos en el blanco de los ojos. Oigan, les quiero enseñar una foto. La segunda parte de Big Boy. Big Boy, te contratamos aquí. Y soy la madre, puedo ser la madre. Oigan, pero miren esta foto, miren esta foto ahí, que me encontré, eso soy yo, pero cuando le hago el zoom in, miren. Igualito. Oye, estás igualito, miren. William, ¿qué te ha pasado que te hayan mejorado tanto? He looks like you, miren, se ríe, se ríe.